Bajito, enfadado, por ejemplo. Pues Aznar, Aznar, por ejemplo. Es verdad, mira, usted es... Siempre estoy hablando enfadado, es cierto. Y sin embargo, un político que era alto, por ejemplo, Zapatero, Zapatero era alto. Muy alto. Siempre, desde el talante, desde el diálogo. Porque miras hacia abajo. Mientras nosotros que miramos hacia arriba, pues entonces, pues lo pasas mal. Qué teoría más buena, tío. No lo he pensado nunca así. Claro, porque eres alto. Eres alto, entonces tú has estado siempre en la posición dominante. Hay que estar abajo, hay que medir metro setenta, que es lo que digo que mido. Y es mentira, porque mido metro sesenta y ocho. Tu teoría tiene fallas. A ver, Leo Messi. O sea, nunca está cabreado, nunca está... Claro, pero aquí tienes que añadir un segundo componente. Y es que por las informaciones que me han llegado a mí, Leo Messi... A ver. Digamos que... Bueno, pues le podríamos llamar el tricornio. El tres piernas. Quiero decir, esto me lo ha contado gente que le ha visto, ¿vale? ¿Qué? ¡Gracias!